Qué bien que ya sé cocinar. ¿Ah, sí? A ver, ¿qué lleva este guacamole? Pues, aguacate, jitomate y chiles. De la comer. Sí, pero ¿de cuál? ¿Chile de árbol, chile banero, serrano? ¿Hay tantos? Ah, vamos. Hay muchísimos tipos de cebollas, de lechugas y, por supuesto, de chiles. ¿Qué cosa? Es que hay tanto de todo. Pues así es la comer, Jackie. De variedad al mejor precio, sigo aprendiendo de las expertas en los miércoles de plaza de la comer.